Que es por allá, estoy revisando antes de irnos, mocosa. Ven a los mal que hay ítems así, recupero un poco de lo que me costó este combate. Gracias. Wow, 25. Quieres unas cuantas ratas asadas. Otro punto de control. Bien, hazlo tuyo, Elin. Ahí voy. Maldita cadena atascada. Espera. Para mí que son los puntos de control. Bueno, hay varios, pero... Bien pensado. El juego anda maravilloso, ni cuenta. Me doy cuando guarda. En los puntos de control, por ejemplo, te dice... ¿Es aquí donde te dice? No, es en pausa. Guardando datos automáticamente. Espera, aquí lo ven. Aquí está. Menos de un minuto atrás. De hecho, no he guardado el juego. ¿Y si me ayudas a subir? Bien pensado. Bien pensado. 47%. Uy, ya me dijeron qué tan avanzado está del juego. A ver... 60% estaré ya. Si le pongo a guardar. 47% distrito financiero. Si, ya vi. Ya vi. ¿Dónde? Ok. Ok. Ok, ok, ok. 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 Entonces... ¿Cuándo? Continuamos por aquí. No. Tampoco. Te tengo que subir. No me da la opción. Hay escalera. Ok. 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 Banco de trabajo, significa que habrá más otra caja de herramientas. Aquí vamos. No se ha de recarga. Retroceso. No. 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 Disparar. Casi ni balas tengo. Entonces, ¿de qué me sirve gastarme algo aquí? No. 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 Se ve bien. Mierda, abajo, abajo. Sigue corriendo. No alcanzé a apagar la lámpara. ¿Qué hacer? Nada. ¡No! Días complicados, ¿no? Qué diablos, amigo. Maldición. Nada de comida. Un viejo par de zapatos. No tienen nada. Vámonos. Bien. Guau. Y ese que llevan ahí en el cofre que se lo piensan comer o si vale algo su cadáver. Oh, cielos. No hay nada que podamos hacer. No sé. Solo... Oh, cielos. Solo vayamos a ese puente. El mundo puede llegar a ser un lugar cruel, niña. Así que acostúmbrate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? ¿Qué tienes, amigo? ¡Oh, mierda! ¡No! Genial ¡Vamos, amigo! ¡Ah, no friegues! Me dio un tiro en la cab... Me alineé exacto la cabeza Eli se dejó ver muy bien Más vale que haya un ejército en esa camioneta ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? ¡Sigamos buscando! ¡Oh, eres... ¡Ah, mierda! ¡Oh, rayos! En situaciones decisivas reacciona como si estuviera usando el control del 360 con un carajo ¡Oh, rayos! 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 ¡Suscríbete al canal! Parte 2 Estúpida trampa ¿Dónde diablos vino? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Está por aquí! ¡Maldición! Activa tu propia trampa estúpido No, no anda tú ¡Ay! Agarró el vuelo y me pegó ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Entendido! Aquí no había otro de este lado.